bueno ahorita vamos a salir de acá de del valle nuevo o el piñalón no sé cómo le llamen estuvimos en una fiesta de 15 años gracias a don milto por habernos invitado felicidades a su hija y que cumplan muchos años más y adelante me está esperando niñalore porque tuvo miedo que la botara porque la calle está muy fea bueno tal vez yo no la botaba sino que ella se iba a caer ok no está tan simpática la subida está fea bueno se ve como que quiere llover ojalá que ojalá que llueva porque los agricultores necesitan agua para sus cultivos ya hay cultivos de frijol que todavía quieren agua y también personas como don milton que ha sembrado una tomatera o un tomatal no sé cómo se diga o sea un plantar de tomates que dice que él estaba todavía esperando agua para que las matitas pues puedan dar tomates así que si bien nos mojamos no importa lo importante es que los agricultores pues reciban agua vamos saliendo de unas calles muy feas vamos saliendo de las calles muy feas vamos saliendo de las calles muy feas vamos saliendo de las calles muy feas Está bueno desde los niños cuando se vienen en las patinetas. Tienen valor, ¿no? Tienen valor. Ahí va, Necta. No. Son bien divertidas las niñas de Don Milton. Agarran la onda. Así, entonces nos vamos a la izquierda. Anda derecha. Es que nos podemos ir por ambos lados, por la izquierda y por la derecha, pero... Por la izquierda esa calle está, pero horrible. Seguro que vamos a pegarnos una buena caída. Vamos a ir aquí. Vamos a llegar rápido. Ajá. Aunque es más vuelta, pero la calle es más segura, ¿no? O sea, es casi de cemento toda. No. 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 No, no, no. ¡VEMOS! Bien galán, como es, brinca uno aquí como que va en caballo Por aquí está un fanjo Ahá, es, no lo he Ahá, es, no lo he Bueno, salimos de la calle de terracería Ya llegamos al cemento Ahá, es, no lo he Se puede apurar, señor Aquí está el perrito Ahá, es, no lo he Ahá, es, no lo he Ahá, es, no lo he ¡Suscríbete! Supuestamente me dijo Don Milton que este lugar va a dar allá donde él ve. Ajá. Solo que de aquí es para allá es calle va. Pero llega un río. De ahí sale una veredita que es donde va a dar a la casa de él. O sea que uno ni en moto ni en nada puede subir ahí para allá. Ajá. Los brdate. Los t Presodes. Los río. La 18T. Seancuración Maríaしょう. Estaban hailos. Func uważa que están termos bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Sulcríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! donde pues allá donde en la despensa la gira la gira no 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 bueno vamos a hacer un desvío por acá porque hay que ir a hacer una compra así es de que nada cuídense nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao